FANTASIAS ANIMADAS DE LOS DOOMPLAYS DE AYER Y HOY PRESENTA ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro programa favorito! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah ya te! ¡Yo! ¡Porque este es mi show! ¡Yo soy el protagonista! Voy a abrir un nuevo canal de YouTube para reaccionar ¡Vergación del Mario! ¡Qué estupidez! ¡Oh! ¡Lo hice muy bien! ¡Vamos Mario! ¡No lo cagues! ¡Caque! ¡Yo lo hago bien! ¡Tú la cagas! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No Mario! ¡Eres una mierda de ser humano! ¡Mario Luigi! ¡Vamos! ¡Mario eres una mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Me cagué una vez en estos gameplays! ¡Siento que soy apreciado y querido! ¡Así es! ¡Pronto conseguirás el corazón de estas! ¡A la verga! ¡Qué mamá! ¡Si no le parto su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maxi! ¡Yo estoy bloqueado! ¡Tú no eres... eh... Comic Relay! ¡Yo estoy muerto papá! ¡Hace un año! ¡Admitelo! Sexto No tienes el primer lugar pero tienes mi corazón